¿Qué es rojo y blanco y hace regalos en diciembre? Es... es... Citroën. En el Citroën Santi hasta 300.000 pesetas de descuento, en el Citroën AX hasta 325.000, y en el Citroën ZX hasta 350.000. Llegan los días blancos Citroën. Hasta el 31 de diciembre. Mmm... ¿Qué fragancia llevas? Exclamation. Eau de Toilette Exclamation. Dice mucho de ti. Mucho de ti. Hay un mundo con documentales como nunca habías visto. Con deportes como no imaginabas. Con el cine más universal. La 2 es otra cosa. Con tu ayuda cumplirán muchos años. Podrán alimentar a sus familias. Sus hijos irán a la escuela. Conseguirán formación sanitaria. Colabora con Intermón. Con tu ayuda seguiremos trabajando por el futuro del tercer mundo. Ingresa tu donativo en cualquiera de estas entidades para que cumplan muchos años. Rondel es joven, es alegre. Ahora Rondel regala 200 anillos de oro y esmeraldas. Presume de oro y verde. Rondel. Este mes el Opel Corsa 5 puertas tiene el precio del 3. Decídete. Con el Corsa más familiar compras 5 y pagas 3. ¿Hace cuánto tiempo que no te das el placer de pasar una noche sin dormir? Date placer, date plasier, plasier, plasier de mujer. Dentro de nada empiezan los exámenes. Y no veas. Ya se lo he dicho a mi madre. ¿Cómo vamos de aspirinas en casa? Y ya me quedo más tranquilo. A lo mejor me duele la cabeza. Pero ya se me pasará. Aspirina con ácido acetil salicílico. De Bayer. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda consulte con su farmacéutico. El Niño Invisible. La película que siempre recordaréis. El Niño Invisible. Estas Navidades en los mejores cines. Ahora me atrevo con cualquier peinado, rizado o liso. Y no arriesgo la salud de mi pelo. Antes al peinar me maltrataba mi pelo. Nunca más. Dale vida con la línea de fijación Pantene con provitaminas. Espumas, geles y lacas con provitaminas que penetran en tu pelo nutriéndolo en profundidad. Con las lacas, espumas y geles de Pantene, mi pelo queda tan sano que brilla. Línea de fijación Pantene Pro-V. Fijación perfecta. Pelo sano. Adivine a cuántos clientes estamos asegurando el futuro. A 650.000 personas. En Argentaria le esperamos en una de nuestras 1.500 nuevas oficinas. En uno de nuestros más de 3.000 puntos de atención. Nos encontrará trabajando muy cerca de usted y de los suyos. Argentaria. Estamos a su lado. El confort y la fiabilidad para usted este mes no tienen ningún problema. Interés. 0% de interés en financiación a dos años, desde el 10% de entrada en toda la gama Renault 19. Venga, tenemos una financiación a su medida. Te presentamos algo para llegar a los 100 años sin una sola arruga. Planchas Aquaglis de Tefal. La suela de Durilium, resistente y superdeslizante, permite un planchado más fácil y eficaz. Y el cartucho antical alarga su vida. Aquaglis de Tefal. La base del planchado fácil y eficaz. Tefal, tú piensas en todo. Olvídate de todos los aspiradores que has conocido. Ha nacido Timbo, de Roventa. Más pequeño. Más ligero. Y mucho más potente. Desde ahora, limpiar será así de fácil con el nuevo Timbo. El supercompacto de Roventa. Roventa, cuestión de confianza. Los secretos de la pasta. Hola, soy Carlos Arguiñano. Os voy a contar un secreto. ¿Queréis que vuestros canelones de trigo duro queden aún más ricos ricos? Coged queso manchego bien curado y ralladlo justo antes de gratinarlo. Se chuparán los dedos. Canelones gallo de calidad superior. Buenos, buenos. Cristina, ¿está todo listo para nuestros amigos esta noche? Sí, y tengo preparado también algo dulce. Pero, Cristina, ¿a nuestros amigos no les gustan los dulces? Depende de lo que les ofrezcas. Cristina sabe que tendrá éxito. Porque Monchery tiene la dulzura de una cereza madurada al sol, la fuerza desbordante de un baño de licor y la suavidad del más delicado chocolate. Adiós. Nada de dulces, pues solo ha quedado un Monchery. Es que Monchery no es un bombón cualquiera. Ah, no. ¿Quién puede decir que no a Monchery? No, no. A todos nos gusta el gaitero en Navidad. Sidra el gaitero. Famosa en el mundo entero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!